Vamos empezando, ¿no? Porque siempre se nos acaba el tiempo. El otro día, el miércoles, me tocó empezar el curso de Duce, sobre la política. Duce me dijo, primero pones un poquito el plan, lo que va a tratar en el seminario, de este semestre, y después de eso, en el seminario, hay mucha gente joven, de generados, de muchos gastos, hay que introducir. Yo me llegué tres textos, dos de marzo, y los de Quinterana, para introducir el tema de este pichis. ¿No? ¿Tú estuviste en la administratura? Sí, también, y el contrato. ¿Y el miércoles? El miércoles, el contrato. ¿Ah, tú estuviste en el contrato, el miércoles en la tarde? Ajá. Ah, entonces, te lo explicas. Así, entonces, este... Se acaban las dos horas, y no comenté en ninguno de los temas. ¿No ves? De verdad, descargamos los libros, y es siempre muy tránsito. Entonces, empezaremos con el día. Porque, ahora, el tema, igual esto nos va a llevar mucho tiempo. Lo que vamos a discutir es el problema de, de dónde saca y cómo se matiza más en sus valores. Está cañón, como dicen los mexicanos, ¿no? Yo creo, a ver, este, vamos a ver qué pasa. Yo creo que... No se ha agarrado bien el modo como Marx ha tematizado el problema de la familia del Salvador. Estaba revisando aquí lo que dice el grupo, ¿no? Que, evidentemente, este, Marx ya tiene sospechas desde el maestrito del 44. ¿No? ¿De dónde surge la ganancia de los mexicanos? Pero aquí es donde, definitivamente, está el descubrimiento, ¿no? Y está una tematización así muy interesante, el lenguaje está muy enreverado, ¿sí puede ser? No, si hoy está... Ustedes van a ver, ¿no? Estaba ir rompiéndome la cabeza, a ver, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Entonces, vamos a ver cómo nos va. Yo creo que estamos entrando en una etapa, o así como que, de relativa madurez, por decir, ¿no? De este tipo de tratamientos. O sea, ya podemos tratar este tipo de temas con relativa soltura. Estoy diciendo relativa soltura, en el sentido de que, bueno, ya tenemos la escuela de los maestros, en este caso, Busevich Inquilámez, y más o menos ya conocemos, digamos, cómo Marx ha ido produciendo su pensamiento, ya podemos atrevernos a hacer cierto tipo de interpelación. ¿Sí se entiende? No es el sentido, digamos. Y además, conociendo cómo se llama la discusión del siglo XX. Hay un libro que fue publicado por el siglo XXI, que es algo así como una confinación de varias teorías del Fusvalor, que desarrollan varios marxistas durante el siglo XX. Hay uno de un soviético, presentándose el soviético, la no soviética, ¿no? Varios soviéticos. Digo, un soviético y otros más, que no recuerdo en este momento el nombre de ellos, ¿no? Está interesante el libro, pero yo lo veí, más o menos, más o menos, y no me, no, así como que no terminó de aclararme, digamos, la cosa, ¿no? Era más interesante lo que decía Marx, pero ahora como hemos llegado al tema, entonces vamos a intentar debatirlo. Entonces acá, Ducel, nos olvidamos a ver si se entiende. Y termina el... Entonces aquí, en este libro, en la reproducción teórica de Marx, Hay un capítulo que Ducer le dedica al tema. A ver, creo que sí. Sí, el capítulo 8. Hacia una teoría del pusvalor, ¿no? Empieza haciendo la cita, empieza haciendo la explicación, todo eso, y yo creo que podemos ir un poquito más allá nosotros. Entonces, bueno, he leído ningún tipo de cosas, también estoy tomando en cuenta eso. Entonces, como el motivo de este seminario no es tanto Ducer sino Marx, pues va a ir a Marx, ¿no? Entonces, en el tercer capítulo dedicado al Capital es donde Marx trata esto. Y entonces, aquí está, es la página 262 de los Grum. Entonces, voy a leer la cita clásica. Está citado por muchos y después de eso me voy a remontar porque para llegar a esta formulación hay un montón de presupuestos que previamente nos ha tratado Marx y que nosotros no lo hemos tematizado bien. Entonces, yo quiero hacer una reconstrucción lógica, ¿no? ¿Cómo es que está construido el contenido del concepto? Por un lado. Por otro lado, ¿cómo es que entonces podemos no solamente tener una aprehensión comprensiva del modo como Marx se está desarrollando esto? Ok. Parece un tema sencillo, ¿no? ¿Qué es el plusvalor? ¿No? Es aquello que se le ha robado al obrero. Y además, va exponiendo Marx, va mostrando cómo es que, para que se dé eso, se necesitan ciertos tipos de condiciones que normalmente no se, no se tematiza. Y eso es clave para lo siguiente. No es necesario hacer trabajar a alguien para que esa relación sea una relación de capital-trabajo. O sea, de robo. O sea, yo puedo hacerle trabajar a alguien y no necesariamente explotarlo. ¿Sí se entiende? Esto quiere decir que, en una forma de economía más allá del capitalismo, van existir relaciones en las cuales personas van a trabajar para una institución o alguien y no necesariamente esa relación va a ser capital-trabajo. ¿Sí se entiende? No. Porque, si yo confundo toda forma de relación entre un empleador y el trabajador, como les puedo hacer, entonces no hay que contratar nada. O sea, si contrato a alguien lo voy a hacer. ¿Sí se entiende? Entonces, para eso. Y en parte para determinar, como se llama, criterios para saber cómo es que en el futuro se pueden producir relaciones de trabajo sin explotación. ¿No? porque en este momento millones de seres humanos no son propietarios de los medios de producción gracias a los cuales es posible subir. Y que para que todos ellos tengan acceso a eso, van a pasar uno, dos, tres siglos. O sea, no va a ser de la noche a la mañana, por cierto. ¿Cómo podemos unitar criterios de tal modo que eso suceda? Y aquí vamos a ver clarísimo. Pero clarísimo. Es impresionante. No nos damos cuenta. Aspiramos a hacer lo que el capital quiere hacer. ¿Qué quiere decir? Aspiramos a no tener dinero. De tal modo que nosotros dependamos solamente del salario como para poder vivir. Y eso es lo que nos destruye como seres humanos. Porque cuando no tenemos salario, de tal trabajo, estamos a merced de lo que sea. Estamos dispuestos a hacer lo que sea. Hasta, como dice Marx, hasta prostituir. ¿No? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? ¿No? Bueno. Empiezo entonces con la lectura de la cita. Página 262, el primer paso. Dice, la plusvalía que el capital tiene al término del proceso de producción. Ahora, cuando dice al término del proceso de producción, no quiere decir este tipo de ejemplo. Hay que, ¿cómo se llama? Elegir del mejor modo posible los ejemplos con los cuales ilustrar. ¿No? Entonces, los ejemplos clásicos, un capitalista que es dueño de su fabricita, por decir, ¿no? Este, hace trabajar a sus obreros. Este ejemplo no sirve. ¿No? Es una abstracción de un proceso de producción. El plusvalor, lo que se extrae, no es de modo individual, sino de modo global. Ahorita vamos a verlo bien. Por eso dice, del proceso de producción. Y no de una empresista por un empresario, sino del capital. No, digamos, en este caso, un ejemplo podría ser, digamos, este, el modo como el capitalismo se expresa en el proceso de producción en México. Ese podría ser un ejemplo. Pero eso es imposible entender al margen de el proceso de producción capitalista a nivel global, ¿no? Es un poco lo que pasó con la implementación del modelo neoliberal en México. En una discusión decían grandes analistas, ¿no? Vamos a suponer que ahorita México decide cortar el TNC, pero así desde ahí, y volver al capital mexicano nacional, nacional. Básenlo, ¿no? Rompenlo, ¿no? Y a partir de mañana si quiere producir, no se puede. No se puede, ¿no? Porque, digamos, mínimamente el 50% de los insumos con los cuales se produce provienen del norte. O sea, no es que proveer la capital, sino, por ejemplo, los estadouniditos. Hay un montón de cosas, compadre. O sea, la cosa está tan interrelacionada que es difícil cortar de la noche a la mañana. Pero es que no se lo han entendido. Es a nivel mundial. En Alemania, ni que se diga, ¿no? Alemania produce cierto tipo de insumos para del planeta, por decir. Pero también al revés, en el sentido de que en Chile, en Indochina, en Japón, en Corea, todo eso, hace producir Alemania insumos, ¿no? Bajo sus estándares, de tal modo que para que pueda funcionar, por decir, su industria, requiere de ese tipo de insumos. Entonces puede producirlo, etcétera, etcétera. O sea, la cosa importante. Entonces, la plusvalía que el capital, no es el capitalista, tiene al término del proceso de producción, hay que pensar en ese sentido. O sea, siempre en ese sentido de relación, proceso y en desarrollo. Hay que pensar en eso. O sea, como dice, este, ¿cómo se llama? Bloch, ¿no? En la perspectiva de una antología de lo moviente. O sea, no en fotos fijas, sino en la película en movimiento, ¿no? Vale la pena o se va a detener la película un ratito, así para ver qué, 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 pero hay que saber que siempre todo está en movimiento. Lo mismo acá. De lo contrario, no se entiende qué es aquello que se está diciendo. Sí se entiende esto que estoy queriendo decir, ¿no? Por eso es que muchos ejemplos que ponía Dussel cuando expone todo esto, era el sentido del capitalista individual, por cierto, el trabajo individual a ti. Y así no, 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 no funciona. No se ilustra bien el tema del problema. O sea, no es cuestión de individuos, por decir, que es, en este caso, una relación social, sociedades, ¿no? Que se han desarrollado en este sentido. Bueno, la plusvaría que el capital tiene al término del proceso de producción, después hay un entreguionado. Por eso es que siempre digo, ¿no? Hay que saber leer. Primero, estos son técnicas, ¿no? Para una buena lectura. Primero se saltan los entreguionados para entender bien el sentido de la oración, por decir. Y una vez que han entendido, este, la redacción sin los entreguionados, vuelven al entreguionado para lo que se puede incluir. Pero, si ustedes quieren entender de buenas a primeras con el entreguionado, con lo que está, es el que es lo honesto, sí. Entonces, que primero voy a leer así, ¿no? La plusvaría que el capital tiene al término del proceso de producción significa, si expresamos esto con la regla del concepto general del valor de cambio, que el tiempo de trabajo objetivado en el producto es mayor que el existente en los componentes originarios del capital. ¿No? Ahora, no hay un solo componente. Hay varios componentes. ¿No? El primer componente es la materia bruta. El segundo componente son las herramientas con las cuales se produce. Y el tercer componente es el proceso en el trabajo mismo. Entonces, ahorita va a alejar Marx y por eso vamos a ir un poquito atrás, ¿no? Dice, el capitalista cuando hace este tipo de análisis, analiza como si, ¿no? la materia prima del cielo o de la naturaleza, hubiese llegado a las puertas de las aguas. Entonces, eso no tiene plusvalor, por decirlo. ¡Ya tiene eso! O sea, ahí ya hubo un proceso de, por decir, en el momento en el cual se cortan los árboles. Ahí hay un proceso de, este, producción, exportación, dominación, etc. Hay relaciones sociales. O sea, ahí hay plus. La producción de plus. Después de ello, trasladar esa madera, así digamos en bruto, hasta el acerradero, es otro proceso también, porque están los cargadores, ¿no? Los que suben, está el chofer, el camionero, y tiene que comer, ¿no? Y que no prepara la comida, sino que llega a tales lugares y está... Después de eso, llega el acerradero. Lo mismo, en el acerradero, están vendiendo estas materias voluntarias, ¿no? Y, este, está la maquinaria, por decir, de la acerradero, están los trabajadores. Entonces, otra vez hay, ahí, los riesgos de extracción de plus valor, ¿no? Y una vez que lo vuelve en tabla, por decir, digamos, de tal o cual tipo de medida, otra vez, otro transporte hasta que llegue a la fábrica. ¿No? O sea, para el productor, digamos, para el gran empresario, esa es la materia bruta. Esa no es la materia bruta. ¿Sí se entiende? Entonces, ahora, fíjense. ¿Qué podemos deducir de...? Yo, aquí estaba haciendo una serie de notas. Estaba en un proceso de producción de concentración, por decir, no me voy a dar cuenta. Entonces, en las páginas doscientos treinta y ocho y treinta y nueve, o sea, antes, Marx va mostrando cómo es que se extrae esto. Vamos a volver a esto, porque aquí hay mucha tela que cortar. En la página doscientos treinta y ocho, casi al final, dice, empezando de abajo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En la línea ocho, empezando de abajo. Dice, el trabajo, de la fuerza del trabajo, del trabajador, no del capitalista, es la levadura, que, echada al capital, lo hace entrar en fragmentación, ¿no? Entonces, esta es una, a un paso, es una levadura, es una metáfora. En el sentido, en el que dice Dusser, metáforas teológicas, así es una metáfora. Es una metáfora teológica. Es la diferencia, yo, distinción entre el pan sin levadura y el pan con levadura, de, de pesas, de, ¿cómo se llama? De la Pascua. Ese tipo de trabajo es éticamente perverso. Entonces, en la Pascua hay que comer pan sin levadura, porque la levadura representa el pecado. Ese tipo de trabajo es pecado, ¿no? O sea, con pecado, es el contenido, lo hace, lo hace crecer, ¿no? Hace crecer al pecado, es el sentido, o sea, el capital, es otro tipo de, este, metáforas. Sin el, bueno, estas son notas de este servidor, sin el capitalismo, porque el trabajo no es sinónimo de fermento, o de levadura. Porque puede haber trabajo sin relaciones de dominio y exportación. Es lo que Marx trata de denunciar, que el trabajo sea realización, que el trabajo sea alegría, goce, etc. Si en el capitalismo el trabajo es fermento, en el sentido en el cual decía, entonces el trabajo, en tanto trabajo, no lo es. ¿No? Si, sino como dominación y exportación. ¿No? Este trabajo aparece como la levadura que hace fermentar al capital. Como en la tradición judía, como en la tradición judía, la levadura es, este, hamet, aquí quiere decir pecado. Es pecado. Esto es el trabajo que puede ser limpio del pecado, ¿no? O sea, aquí liberación, relaciones estéticamente de justicia, aquí se vuelve el pecado. Y lo que está diciendo es que cuando el contenido del capital es este tipo de trabajo, todo el capital ahora es hámeto, o sea, es pecado. ¿Sí se entiende? ¿No? Estéticamente perverso. Entonces, en la página, ¿cómo se llama? Doscientos treinta y uno. Está genial. La sustancia del valor. ¿No? Entonces, aquí todavía no aparece esto que dice, este, que dice que aparece literalmente la segunda división del tomo de la capital, en la cual Marx hace una diferencia entre el valor, el valor de uso y el valor de cambio. El marxismo dice habitualmente que hay una distinción entre valor de uso y valor de cambio. ¿No? Y que cuando Marx habla de valor, está hablando de valor de cambio. Entonces dice, dice, ¿no? Por eso la pertinencia de la segunda división del tomo de la capital. De eso ya se saca. Pero al principio el tomo de modo claro. ¿No? Dice, la sustancia del valor, de ningún modo es la sustancia natural particular, sino el trabajo objetivado. Entonces, aquí hay trabajo objetivado. Yo no veo el trabajo objetivado, lo que yo veo es la mercancía. Por eso se me aparece como sustancia. Este mismo se presenta de nuevo con relación al trabajo vivo. ¿No? O sea, la sustancia, más adelante tengo una cita, dice, ¿no? Dice, todo el mundo piensa que el capital es material. ¿No? En la sección, digamos, dinero, oro, ¿no? Mi capital. Dice, no, dice, no, el capital es inmaterial. No sé, o sea, no es el oro, todo eso, ¿no? Sino que es lo que está contenido ahí. Y eso no es material. Este mismo se presenta de nuevo con relación al trabajo vivo. Como materia prima e instrumento de trabajo. Considerado en sí mismo, el simple acto de la producción hace que el instrumento de trabajo y la materia prima, la materia bruta que supuestamente llega, que cae en el cielo, parezcan como si hubiesen sido simplemente encontrados en la naturaleza, ¿ves? Está caído ahí, por arte de magia, ¿no? En la puerta ha caído no solamente materia bruta, sino también personas que quieren trabajar. Pero todo eso ha sido producido. Entonces dice, el capitalista, ¿no? ¿Piensa así? ¿Cree así? Entonces el capitalista dice, no, hay su fábrica, ¿no? Hace su fábrica, ¿no? ¿Pero con quién va a trabajar eso? Van a aparecer solitas ahí. Se van a caer del cielo por decir, ¿no? Y en parte sucede eso. ¿No? Porque los pobres se entierran de que hay una fábrica, ¿no? Que van a caer en estos trabajadores. Y están pues, hasta San Juan, y la cola desde la madrugada para coger las puertas. Aparecen, ¿no? Entonces piensan que es algo natural, no es algo, es algo productivo. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, están analizando a partir del punto, listo, los salvadores. Entonces, el fabricante hace su fabriquita, ¿no es cierto? Y de pronto abre la puerta, oye, es cierto, tienen toda la razón. ¿No? Caen del cielo. Y hasta le vienen a ofrecer, tengo dos tipos de insumos, por decir, ¿no? O sea, no tienen que contratar, por decir, ¿no? Dice, parezcan como si hubiesen sido simplemente encontrados en la naturaleza. De tal manera que habría bastado meramente con apropiarse, ¿no? O sea, detrás de eso está tan barato. A ver, imagínense, el costal de café en sus puertos momentos, un dólar. Por eso hay que meterte a fondo, ¿qué es aquello que está conterito en la producción de un costal de café? O del café. ¡Casco, trabajo! Y de pronto, el costal de café cuesta un dólar. O sea, no vale nada. ¿Sí se entiende, no? Lo ha puesto ahí la naturaleza. O sea, convertir, convertirlos en objeto de trabajo, lo cual en sí mismo no constituye un proceso de trabajo. O sea, para el capitalista, eso no constituye un proceso de trabajo. Esto, lo que se da la naturaleza, esto es un proceso de trabajo. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Ahí está. Eso es de tu releva. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Entonces, ahora pónganse en el caso siguiente. Primer mundo, tercer mundo. En Japón, por ejemplo, y también en Corea del Sur, pero especialmente en Alemania, por ejemplo, cuando uno va a las grandes fábricas, donde producen tecnología de punta, los obreros parecen doctores, tal con la base blanca. O sea, no parecen obreros, todos bien limpios. Es impresionante. Una vez en Alemania ingresé a un taller de arquitectos. Y como yo estoy de arquitectura, yo sé lo que son talleres de arquitectos. Parece de albañiles. Ahí están las mesas de ahí, haciendo los papeles, todo tipo de cosas, qué sé yo. Cuando he hecho a talleres de arquitectos, de estos arquitectos que hacen los edificios de Dubáñez, de Singapur, esos casinos tan intracionados, todos los, todos los empleados, donde parecían ejecutivos. Y las chavas, ni qué se digan ejecutivas, son tradicionales. O sea, nadie se ensuciaba, ni siquiera las uñas. O sea, todo, la total limpieza, ¿no? O sea, que ahí llega, digamos, toda la materia bruta ahí llega. No, o sea, piensen, digamos, en esa producción, ahora el primer mundo. Ahora, vámonos a tercer mundo, que es donde se produce la materia bruta, el nuevo material. No, 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 no. Esto pasa allá. Con la producción de la materia bruta, es el proceso de primera objetivación del trabajo. esto pasa con la materia bruta cuando se hace abstracción de su propio proceso de reproducción ¿qué quiere decir cuando se hace? este es un comentario estoy comentando yo aquí a ver, les voy a mostrar aquí, ilustrar cómo es que este servidor hace aparte de mis cuadernos de notas así voy enojando no, entonces estoy leyendo vamos a aprender a más no me lo he inventado yo estoy comentando esto pasa con la materia bruta cuando se hace abstracción de su propio proceso de reproducción ahora el modelo neoliberal como economía post-liberal lo que tematiza es el momento de la producción digamos de tecnología de puntos o si ustedes quieren el modo común de la capital financiera pero ya no tematiza lo previo lo que implica lo previo entonces aparece como si no apareciera y entonces el gran analista de la economía la destrucción que se produce del trabajo humano la virtualización del trabajo humano y de la naturaleza aparece como si no apareciera como si no existiera ¿sí se entiende? ¿no? ahora ¿cuáles son las consecuencias de eso? la materia bruta considerada en sí misma aparece como si la naturaleza en sí misma la hubiese puesto digamos hasta en la propia fábrica como si el trabajo que costó producir no valiese nada en absoluto por eso se le dice materia bruta está bruta no está nada elaborada y ojo ya ha pasado varios procesos de elaboración y al productor que produce esa materia bruta se le dice también bruto y lo peor de todo a los pueblos que producen eso también se les dice brutos tercer mundo ¿qué tal? ¿sí se entiende? está cañón no veo lo peor de todo es cuando nosotros creemos eso cuando creemos que hacer eso no vale no tiene sentido es ridículo cualquiera lo hace entonces queremos hacer aquello ¿no? o sea lo que hace el primer mundo pero para hacer lo que hace el primer mundo primero es el otro entonces cuando vamos a esto creo que no aparece en ese tipo de tematización de si no se está andando pero eso digamos en lo excepcional eso no es lo normal ¿sí se entiende? compañeros lo que estoy queriendo decir yo lo estoy diciendo con Marx bien está esto es lo que les decía o sea no me estoy inventando ¿no? la estoy leyendo esta pie frutilla este Marx sigo con la cita aquí ahora leo la cita ya con los entreguionados ¿no? son son técnicas de leer yo he aprendido a leer aquí la plusvalía que el capital tiene al término del proceso de producción ahora viene la explicación una plusvalía que como precio mayor del producto se realiza tan solo en la circulación o sea en la muerte en la cual es producido no aparece se realiza en potencia se realiza en la circulación o sea en el mercado eso quiere decir pero que tal como todos los precios que se realizan en ella o sea no se realiza solamente lo que ha costado producir esto sino todos los componentes que se han utilizado para producir esto o sea no es una sola son varias realizaciones incluyendo estaban comentando una vez cuando estaba haciendo aquí la maestría vivía cerca del monumento a la madre ahí cerca del paseo de la foto ¿no? entonces los días sábados por ahí se pone un mercado grande donde venden mucha ropa usada que traen los Estados Unidos ¿no? lleno 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 ya me pongo a participar ahí hay gente que va a comprar todo eso entonces obreros ¿no? así que van con sus familias a comprar por ahí digamos una camina una camisa sello docas por decir ¿no? que en Cías puede estar 500 pesos o 1000 pesos hasta 1000 pesos ¿no? de ahí pueden encontrar 150 o 2000 pesos ¿no? entonces este dice el señor el que está comprando ¿no? con su familia entonces dice nosotros cuando vamos a trabajar se gastan nuestras rocitas entonces ya no podemos renovar nuestra ropa zapatos todo tipo de cosas llegamos comprando nuevo entonces venimos acá ¿no? y nos compramos esto dura un poquito más pero es más barato que nos pueda agotar digamos una vez al año hacemos una de renovación porque mientras vamos trabajando o sea hasta eso está contenido ¿no? o sea en el salario del 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 obrero el obrero tiene que contemplar ¿no? el desgaste del implemento con el cual se va a salir para ir a trabajar ¿si se entiende? zapatos ese tipo de cosas es lo que está diciendo o sea un solo tipo de realización del precio presupuesto si no son varios ¿no? si pensás que solamente uno es una ingenuidad son varios a la vez en ese sentido es multidimensional hasta el trabajo de la donita que prepara las top ¿no? si como en las mañanas ¿no es cierto? a igual veía entre el 2001 y el 2003 en la mañana la gente va pero desesperados al metro durante el tiempo de tapar el desayuno llegan al metro y antes de subirte al metro se compran su torta de tamal ¿cómo se llama la torta de tamal? ¿tota? ¿ah? ¿cuánto? ¿cuánto? bueno eso se compra ese es su desayuno ahora para que esa señora la doña que esté viviendo se ha levantado a las cuatro de la mañana tiene que ir ahí hasta se está contenido y es posible que no lo tome cuenta está contenido es sencillo ¿no? por estar ya idealmente presupuestos a la misma están determinados antes de entrar en aquella ¿ve? hasta presupuesto o sea sería ridículo pensar ¿no? de que por decir digamos ¿no? esta es una fábrica y en la puerta van a aparecer trabajadores estamos 100 trabajadores ¿no? de que de sus casas unos ángeles se los van a elevar y los van a poner ¡pum! ahí ¿no? para pensar no se tienen que levantar tienen que tomar el pecero para llegar al metro del metro llegar hasta por allá venir caminando es lo que dice están determinados antes de entrar en aquella ¿ya? ya está determinado no voy a llegar en helicóptero así decir no y tampoco en mi coche no voy a llegar de ese modo todo eso significa si expresamos esto con las reglas del concepto general del valor de cambio que el tiempo de trabajo o sea ya no es un solo tiempo de trabajo ¿no? entonces yo puedo hacer abstracción para decir de que solamente está contenido aquí el tiempo de trabajo del trabajador cuando está en la fábrica ¡salto! ¿no? y ustedes van a escuchar que normalmente se dramatiza en este sentido como si los otros procesos de trabajo no estuviesen contenido ¿están entiendo? o sea hay muchos trabajos no pagados jamás a ver como a ver como el costal de café costal un doble o sea es una pauperización no solamente del trabajo del cafetalero ¿no? es un trabajo duro sino también de lo que le cuesta a la naturaleza producir eso ¿no? es una excepción pero o que el tiempo del trabajo o la cantidad de trabajo expresada estáticamente la magnitud del trabajo se presenta como cantidad espacial pero expresada dinámicamente solo es mensurable por el tiempo por decir un producto se da acá otro se da acá otro se da acá y aquí está el centro de esta producción aquí es donde se producen los insumos eso es espacial y de aquí a aquí hay una distancia despasta ¿no? pero en última instancia se mide eso no por la distancia que hay sino por el tiempo del recorri no se mide en metros sino en tiempo en horas en minutos ¿cuánto tiempo ha costado? objetivado en el producto es mayor que el existente o sea lo que está contenido acá es muchísimo mayor de lo que nosotros vemos si se entiende eso compañero y eso no lo gusta es muchísimo más de lo que nos imaginamos o sea nosotros siempre vemos la punta del aire nunca vemos el aire y confundimos al aire con la punta del aire eso quiere decir si la economía política clásica te matiza a partir de la punta del aire no te matiza a partir del aire y más no solamente te matiza el aire sino el agua está en torno del aire y así sucesivamente ¿si se entiende? ahora continúo acá ello solo es posible cuando el trabajo objetivado en el precio de trabajo es menor que el tiempo de trabajo vivo que ha sido comprado con él aquí aquí están los 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 problemas eh ¿han entendido esto? ¿han bien podria decir ¿qué qué qué ¿qué le están viendo? ¿no? y también la gente muy conduce a la vez que dice a respeto y no me salta nomás está 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 complaco ¿no? ¿qué quiere decir esto? ¿no? está diciendo mal ¿no? ahora es posible que mal lo haya escrito mal ¿por qué? puede pasar eso ¿no? es posible que como se llama no esté claro de todo todavía ¿no es cierto? porque está consumiendo el argumento esperamos que sepa y por eso este decía hay que irse un poco más atrás ¿no? para ver cómo es cómo está llegando el argumento porque es la primera tematización explícita de la cruzvalía y este yo creo que vamos a dar varias sesiones con esto porque hay que mostrar que el concepto clásico que Marta ha producido de la cruzvalía es insuficiente para nosotros en este momento ¿verdad? bien atrevidos ¿no? hay que abordar ¿por qué es insuficiente la tematización? porque la cosa ahora en el plus contenido en el trabajo que objetiva el trabajador hay que incluir al plus que produce la naturaleza si no incluimos ese plus que lo produce a diario ¿no? no vamos a entender en última esta vez que está pasando con el modelo neoliberal ¿no? y con esto de la destrucción de la ecología y el planeta etcétera etcétera bueno todo esto supuestamente hasta este punto seguido se entiende bien ¿no? nos dice ello solo es posible ahora ¿qué es ello? voy a volver a leer sin el entre guionario la pulvería que el capital tiene a término del proceso de producción significa que el tiempo de trabajo objetivado en el producto es mayor que el existente en los componentes originarios de el capital ¿qué es lo mayor? el tiempo de trabajo ¿no? hay mucho trabajo ¿no? por ejemplo el el tipo de trabajo vamos a suponer ¿no? digamos esta vamos a suponer que esto es esta madera ¿no? entonces para cortar esto ingresa a esta gran siedad circular en la fábrica se ha salido digamos un segundo pero producir digamos el machote con el cual se produce esta tablita ¿no? allá digamos en la selva selva no lo cortan no no es conmigo primero es el hacha ¿no? o si no se cae ¿no? entonces todo ese tipo de tiempo de trabajo cuesta menos que el tiempo de trabajo que está aquí ya en el gran taler y hasta pueden estar con ¿cómo se llama? el traje blanco este con la bata blanca pueden estar porque en Alemania hay fábricas de muebles de los cuales el trabajador la combate blanca impresionante es más que no tiempo se limpia digamos ¿no? o sea que está cortando y automáticamente está una máquina paralela está aspirando todo el acerrino ¿no? o sea que no cae nada hay una carpintería normal cualquier cantidad de acerrino etcétera etcétera los tipos prácticamente lo único que tienen que hacer es lavarse la puntita de los dedos para ir a comer porque están limpios aquí nuestros nuestros carpinteros y demás se va a con muchísimo más comer si se entiende ¿no ves? o sea muchísimo más es más lo no pagado más lo no tematizado más lo no contemplado que lo contemplado cuando se hace el cálculo de cuánto o sea lo que pagamos es una picoca respecto de lo que en realidad está contenido en todo el proceso de producción ¿si se entiende? eso que usted dice o sea no tenemos idea remota idea siquiera de que es aquello que está contenido para que tengamos digamos y como no tenemos idea no lo valoramos ¿sí se entiende? en ese sentido somos un vale mal el moderno es un vale mal en ese sentido mexicano ¿sí se entiende compañero? o sea éticamente perversos no lo decimos pero en actos decimos me vale cuando se rompe o lo que sea ahora ahora vayamos a lo que sea ello solo es posible cuando el trabajo objetivado en el precio de trabajo es menor que el tiempo de trabajo vivo que ha sido comprado con él ¿no? ahora ¿qué quiere decir eso? ¿no? vamos a suponer que la producción de esto como mesa hay contenidas cien horas de trabajo ¿no? pero como no vemos ni somos conscientes de todo lo que implica esto lo que consideramos ¿hace cuenta? el cálculo ¿no? racionalidad medio son diez horas ¿sí se entiende ahora? porque ni hemos visto ni valoramos ni consideramos todo aquello que está implicado en la producción de los insumos con los cuales o sea de los materias con los cuales se produce los elementos básicos con los cuales vamos a producir o se va a producir la producción a escala capitalista ¿sí se entiende? ahora vamos a decir ¿sí se entiende? ¿compañero? ¿vuelvo a repetir o o o no todavía? ¿repetiré? ¿no? ¿o no? ¿pum? ¿lo repito? ¿lo repito? que volveré al ejemplo del dos materias porque ahí está separando el terreno para eso no porque es humanitar porque este es el argumento que yo voy a dar perdón esta es la estrategia argumentativa que yo voy a utilizar para mostrar porque es que el marco categorial de la economía moderna no sirve para pensar los problemas actuales de hoy ¿no? en el sentido en el sentido de que bueno ni siquiera tematiza en última instancia no solamente el tipo de trabajo sino la cantidad de trabajo que está presupuesto en la materia ruta pero después va a tematizar la cantidad de trabajo que le ha costado producir a la nación lo que va a ser convertido en rohmatilia en este caso en materia ruta ¿sí? está dentro del tipo rohmatilia como materia ruta ¿sí? es ya técnica la traducción esto de Roma a mí me entró así digamos duro cuando estuve en Navajos y veíamos el capital y bueno ahí una serie de palabras técnicas que no se me ha hecho también y nunca me di un tiempo como para ver cuál era la traducción digamos adecuada entonces volvemos a eso lo que les decía ¿no? porque por ejemplo está en la página 250 y está en el pie de página a ver vayan a sus textos ustedes tienen que ir con el texto ¿no? tienen que aprender a trabajar y terminar si no viene con el texto o sea si no lo comprueban no, no no entra mejor por decir para que entre mejor tienen que estar leyendo ¿no? entonces en el pie de página está traduciendo una cita de este seis dice ¿no? en A el capital está constituido siempre por una esencia inmaterial ahí está ¿no ves? puesto que no es la materia la que hace al capital sino el valor es la materia ahora este fíjense ¿no? si en el tomo uno dice ¿no? cuando diga valor siempre está diciendo valor de cambio no ya no se lleva bien con eso ¿no? entonces aquí es donde está diciendo el valor ¿no? es el tipo de intencionalidad que la subjetividad le pone a algo ¿no? por así digamos ¿no? este antes de los españoles ¿no? aquí ven los pueblos originales oro está tirado ahí en el río yo he visto oro tirado en el río ¿no? entonces ven ahí dicen ah un piedrita digo ahorita tres piedras ¿no? entonces o sea en sí mismo no vale pero vienen los españoles entonces eso es inmaterial o sea la impresionante es que uno le pone es inmaterial lo mismo que en el capital entonces imagínense todas las piedras preciosas las perlas el oro todo eso puesto en Saturno ¿no? vale no vale en absoluto ¿sí? ¿entienden? ¿no es? entonces a eso le está a ver fíjense lo que voy a decir lo que está desarrollando Marx en el capital es una teoría de la subjetividad del capitalismo así lo funciona del sujeto de la subjetividad capitalista gracias a la cual funciona por el capital ¿se acuerda que lo dice el capitalismo es lo que se ha explicado ¿sí? 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 ¿acaso dicen eso los artistas? pues vamos a la aquí otra la página 238 desde que bueno al principio dice ¿no? que a partir de la línea tercera de la 238 no igual tienes que venir con tu con tu ser si tú eres antiguo o sea tú me debes dar ejemplo que tú eres el más antiguo del COVID ¿no es? que parece chavo ¿no? pero ya tiene años no yo lo conozco desde que estaba perto todo dice pasamos ahora en la línea tres a la relación del capital con el trabajo en cuanto a valor de uso del primer el trabajo no es tan solo el valor de uso enfrentado al capital sino que es el valor de uso del capital mismo o sea si no hay trabajo no hay capital pero no es el trabajo de trabajo es el trabajo como valor de uso es aquello de lo cual se sirve por excelencia no le sirve de nada al capitalista tener cualquier cantidad de insumos o de dos matillas ¿quién va a trabajar eso? entonces el valor de uso por excelencia es el trabajo ¿si se entiende o no? pero lo más es que decimos es un valor de uso ahora que está haciendo más ¿eh? está él está haciendo lo que está inventando como no ser de los valores nicht sein ¿no? en no guioncito s e r si no lo estamos olvidando digo también inventando está haciendo filosofía como no ser de los valores en cuanto a objetivados entonces esta es la objetivación o sea es el ser entonces lo que no aparece ¿no? pero está contenido en ese sentido es el no ser y también está excluido de la tematización ¿no? el trabajo es su ser en cuanto no objetivados es aquello que constituye y por eso todo es producto del trabajo todo y siempre a lo que se relacionan ustedes tienen que preguntar primero ¿qué tipo de trabajo estará contenido acá? ahí empiezan a ser críticos de lo contrario sigan en la mera gobernista cuando yo pregunto ¿qué tipo de tecnología están? ya, ya, ya y estoy en el momento de los críticos después puedo preguntar eso pero lo primero que tengo que preguntar es ¿qué tipo de trabajo está contenido acá? ¿sí se entiende? su ser ideal la posibilidad de los valores ¿no? o sea el trabajo es la posibilidad de los valores y como actividad lo que pone los valores es una subjetividad que produce una subjetividad eso quiere decir es un material que produce lo material eso quiere decir ¿sí se entiende compañero? ¿no? por eso es que la modernidad es la objetivación de la subjetividad burguera y o moderna ¿sí se entiende? bien frente al capital el trabajo es la mera forma abstracta ¿no? o sea para el capital frente al capital a la capital el trabajo es una abstracción o sea necesita que sea una abstracción necesita que aparezca solamente como una forma como una mera operación como una mera acción eso quiere decir porque si no le aparece así entonces le aparece como ser humano como sujeto entonces tiene que ser solidario entonces para poner en suspensión todo eso tiene que aparecer en el modo abstracto o sea tiene que no importar eso es peligro ¿sí se entiende? o sea en ese sentido el capitalista lo primero que tiene que hacer es tener un espíritu que le voy a contar lo que dice ¿no es esto? está viviendo Estados Unidos entonces al principio convivía con muchos este centroamericanos mexicanos ¿no? entonces este ahí había gente de México estaba viviendo hace años más unos chavos más unos pobres pero también viejos hay gente ya bien vieja ¿no? entonces a nosotros somos chicanos entonces un señor ahí digamos de los que nunca ha perdido la subjetividad mexicana ustedes no son a los que le dicen ustedes son ustedes son chicanos pero ustedes no saben por qué son chicanos nada saca la cerveza ¿cómo se llama? es la de México la cerveza cerveza corona tanto mamá ya le digo ustedes son ustedes son chicanos ustedes eran mexicanos y ahora son chicanos son chicanos porque les han sacado la M por eso son chicanos porque si tuviesen la M si no se le sacaban la M serían mexicanos ¿no? entonces se molestan porque están interpretándolo y dice este señor ni de eso se dan cuenta ¿no? dicen ustedes son chicanos ¿no? porque les han sacado la M de madre ¡ah no! ¡cobre! ¡cobre! les han sacado ¿no? la zona o sea la cultura ¿si se entiende? bueno el capitalista es un chicano sin M ¿no? o sea ¿cómo se llama? ya no tiene humanidad ¿no? necesita no tener madre porque si tuviese madre por lo menos se trataría digamos hacer trabajo humano pero cuando no la tiene entonces le vale ¿si se entiende? eso lo que está diciendo es como una mera abstracción ¿no? o sea es más necesita no ver a los trabajadores para eso pone a los capatazes a los que tal que son los que se enfrentan con los trabajadores por lo menos y es que tiene ese calor que valerle hay una película feminista inglesa que acaba de salir sobre es la historia del derecho al voto en Inglaterra no sé si la viste véanla entonces es la historia de cómo luchan por el voto las mujeres entonces la historia es la historia de una fábrica donde las mujeres clavan ropa clavichan ¿no? y ahí capatazes todos y ahí se 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 son muy buenos historiadores se crean muy bien también yo no sé si como no si la intención pero se crean muy bien ¿no? este hay una serie que se llama algo así como Satanist Blood and Steel entonces ahí se ve pues lea el capital y vea la serie entiende muy bien lo que está diciendo más las relaciones obrero patrón el capital financiero el capital productivo los empleados las familias como nutran como los doblegan todo ¿no? y los ingleses es una serie vamos con los capítulos este se crean muy bien todo ese en ¿no? digamos con cierta necesidad de hacer todo ese frente al capital el trabajo es la mera forma exacta la mera posibilidad ¿hasta qué hora es? ahí está es la mera posibilidad de la actividad que pone los valores la cual solo existe como capacidad como facultad en la constitución corporal del hombre ahora bien cuando existe solamente como capacidad o como facultad ¿no? existe de modo cualitativo entonces cuando el marco categorial del pensamiento económico es meramente cuantitativo entonces no puede tematizar ¿no? entonces los subjetivos desaparecen del ámbito de la tematización y esto se institucionaliza con ver cuando todo lo subjetivo llega a ser campo del ámbito de lo meramente valórico ¿si se entiende? ¿no? ya no es tematización propia de la ciencia pero llevado a una actividad real por medio del contacto con el capital se convierte en una actividad productiva real que pone valores ¿no? pero aquí ya no es el trabajo como el trabajo humano sino que ahora es el trabajo abstracto y es más el obrero tiene que ser abstracción de su subjetividad va a suponer que está por ahí trabajando y está triste está me caílo porque no ha comido hay una enfermedad está muy en detalle de su subjetividad y está ahí inmediatamente el capataz ¿no? espérense ¿no? está trabajando o no algo así ¿no? no, no si hubiese igual tiene que ser abstracción si no espera hay otro hay cualquiera que hay gente esperándose uno mismo tiene que ser de una manera así pero ya tiene esa abstracción uno mismo opera este tipo de subjetividad más abajo mediante el intercambio con el obrero el capital se ha apropiado del trabajo mismo este se ha convertido en uno de sus elementos y opera ahora como vitalidad propífera sobre la objetividad del capital esto es gracias a eso ahora digamos la materia pública ahora tiene forma hasta hasta forma estética ¿no es cierto? y ahora aparece como apreciable como apetecible como codiciable ¿no? entonces eso quiere decir vitalidad fructífera mucha gente va a decir ah gracias yo quiero esto etcétera etcétera sobre la objetividad del capital meramente existente y por lo tanto muerta punto seguido el capital es dinero valor de cambio puesto para sí pero ya no es dinero como sustancia particular poquito más abajo existe en todas las sustancias en los valores de cambio de toda forma y de modo existente de modo y modo de existencia del trabajo objetiva o sea no es solamente lo contenido en el dinero en el dinero sino que ya está digamos de modo potencial ya está subsumido eso es lo que se quiere ¿no? o sea somos para el capital aunque prácticamente no lo sea es un poco lo que decía algunas veces ¿no? el capital transnacional ahora en el modelo financiero nos ha convertido a todos los empleados y no es cierto de que el banco albicicipo me esté me esté pagando a mí eso no es cierto pero a través de toda la conexión otro tipo de cosas que al final es un tercer que estamos tomando para todos los capitales nacionales son empleados del capital transnacional en este caso del financiero y así sucesivamente ya había leído esto del trabajo como este la página 239 el producto estoy en la mitad exactamente en la mitad de la 209 se presenta como resultado no como supuesto del proceso es del contenido pasivo del capital y el trabajo como actividad no hay un solo producto como resultado en sí mismo sino que todo producto como resultado es producto para otro producto y eso no termina en el momento del consumo que digamos con los subjetivos sino que este tipo de consumo no hace que se produzca en mí otra vez la subjetividad debe cierre la fuerza con la cual yo voy a ir a poner otra vez trabajo al desarrollo del capital si se entiende y empieza la espiral y la espiral y la espiral más abajo la sustancia del valor ahora se entiende la sustancia del valor o sea en este caso la sustancia del valor sería el trabajo vivo ¿no? ahora el trabajo vivo solamente existe en el momento práctico de la producción muchas tantas no las poseñas por eso de buenas a primeras no se la ve ¿sí se entiende? ¿no? ahora cuando lleguemos otra vez a la tematización del plusvalor ¿qué es aquello que está contenido en el trabajo vivo? ¿sí se entiende? ¿qué es aquello que está contenido en el trabajo vivo? me voy a adelantar a cierto tipo de cosas para que el trabajador sea capaz de objetivar el trabajo vivo o sea para que haya vida o vitalidad en su trabajo no solamente tiene que estar vivo sino que para estar vivo tiene que alimentarse de vida si no se alimenta de vida entonces se muere ¿sí se entiende? compañeros salgables ¿sí se entiende? a ver un producto digamos como alimento muerto ¿no? digamos la carne voy al súper compro carne ¿no? supuestamente la animal ya está muerta pero esa carne todavía no está muerta en el sentido de que todavía contiene energía vida pero está en proceso de bueno en primera instancia sería putrefacción pero está terminando de morir ¿no? vamos a ver que está putrefacto y yo me alimento de eso ¿no? entonces para que eso cumpla una función vital ¿no es cierto? tiene que todavía estar vivo de lo contrario no sería posible vivir ¿no? el ejemplo más idóneo no es la carne son las verduras o lo que da directamente natural por eso esta distinción que hace la cultura china ¿no? es más nutritivo comer por decir digamos la soya no en cuanto soya que es el final del proceso de desarrollo de la soya sino cuando es germen porque cuando es germen tiene fuerza tiene potencia cuando ya ha terminado de ser soya ya no lo gusta ¿si se entiende? entonces cuando yo lo como como germen está creciendo tiene fuerza tiene potencia entonces ahí está digamos en su pleno momento vital el desarrollo ¿no? y por eso es que mucha gente antes de ir a la guerra en la cultura china se alimentaban de puros germen que los mantenía bien vitales todo tipo de cosas entonces cuando comemos la verdura todo está viva está en vida los alimentos de esa vida entonces pueden tener vida si no no es mucho de vida ¿cómo se puede decir? no solamente que estoy vivo sino que puedo despegar trabajo vivo ¿si se entiende? y eso ustedes nunca van a ver aquí ¿cómo es compañero? pasos si no nos vamos a volver místicos este mismo o sea trabajo objetivado se presenta de nuevo con relación al trabajo vivo como materia prima e instrumento de trabajo del trabajo vivo lo está diciendo la materia prima es la materia prima de las materias primas el trabajo vivo ¿qué tal? si no esto no hay nada no hay ningún doma que o sea lo que está contenido en el trabajo vivo es su ser materia prima pero a su vez lo que está contenido la vida su vida y gracias a esa vida se puede constituir la materia prima y a su vez instrumento de trabajo y a su vez valor de uso del capital ¿si se entiende? ¿se entiende? ese es el que produce no el capitalista más adelante lo va a decir capitalista lo único que hace es poner las condiciones para que esto se pueda realizar pero eso no sucede de ganar más adelante lo va a decir para eso tiene que ver acumulación original tiene que ver el despojo o sea robo tiene que ver si no hay robo eso es imposible considerado en sí mismo en sí mismo el simple acto de la producción hace que el instrumento de trabajo y la materia prima parezcan como si hubiesen sido simplemente encontrados en la naturaleza y hemos hecho abstracciones de abstracciones de abstracciones ¿si se entiende? compañeros y nosotros habitualmente en la vida cotidiana gracias a este tipo de consumo hacemos por ejemplo un ejemplo de un tipo de forma burguesa de vida ¿no? estas personas que nunca dejan las cosas en su lugar ¿no? y vamos por desilio estoy en mi casa a gusto no lo siento ¿pero por qué no lo siento? porque esta acción presupone que alguien lo va a ayudar y alguien va a poder consumir ¿quién hace eso? si no es el papá o la mamá es la empleada por eso no me hagan problemas siempre yo desordeno y siempre aparece ordenado todo ¿no? entonces cuando no hay la empleada entonces me puedo dar el lujo de dejar todo perdón cuando no hay empleada y dejo todos ordenados recién aparece el desorden y en este medio ¿por qué? pienso que porque eso presupone que alguien siempre va a ordenar en cambio cuando alguien no ha tenido una vida burguesa tiene que estar ordenando a cada momento y eso es forma de vida hábito entonces cuando yo estoy en la calle y tomo esto y se acaba y lo tiro yo presupongo o sea hago eso porque presupongo que alguien lo va a ver o sea ese acto presupone eso ¿si sentido? ¿no? bueno en el capitalismo se presupone ¿no? que alguien va a venir aquí a buscar trabajo ¿no? y si desaparecen 10, 20, 30 personas hay otros 100,000 candidatos para ese presupuesto y porque será por supuesto ya no se lo tiene ¿si es entre mí? compañeros y cuando eso es forma de vida nosotros no solamente nos hablamos de esa forma sino que vivimos de ese mundo y cuando vivimos de ese mundo estamos al interior del sexismo de la mujer ¿si se entiende? compañeros te los veo bien dado o soy yo el dado por decirlo que tiene sentido con sus expediciones y es Marx fíjense ¿no? con Marx más allá de Marx un comentario del escribidor ahora la objetivación del trabajo en bruto como materia prima bruta se la presenta de nuevo al trabajo vivo como materia como objeto como instrumento del trabajo o sea hasta el trabajador ¿no? cuando dice ha llegado materia bruta digamos no materia ha llegado vayan a escoger se me parece igual él tampoco valora pónganse a pensar lo que significaba en Guanajuato o en Zacatecas en Perú en Huancarémica en Bolivia en Porto la producción del mineral gracias al cual se da la revolución industrial en el Ojo la producción del mineral antes de la industria y que lo hacían en nuestros pueblos o en el trabajo en nuestros pueblos originales ¿no? primero tenían que abandonar sus como se llama sus comunidades e ir a vivir a la ravera de las minas de los seres ¿no? las palas de ahí ingresaban a la mina ¿cómo extraían el mineral? era literal pala y pico a mano ¿no? extraía el mineral y después de ello sacarlo ¿no? ya sea a mano o el costado ¿no? afuera de la mina ¿no? eh seleccionar ¿no? que es mera roca que es ¿cómo se llama? mineral antes de la de la dinamita ¿no? después de eso pasarlo a a a los a los a los contenedores ¿no? los cuales se almacena después de eso hacer costales de eso cargarlo y llevarlo hasta el punto imagínense como eso y de pronto todo eso ya sé ya más o menos llega a los puertos de y lo hacen entonces los trabajadores se enfrentan a eso y desaparecen como objetos ¿si se entiende? o sea todo esto previo ha sido borrado desaparecen como objetos es lo que está diciendo y entonces entonces cuando dicen no es que los trabajadores de esto hacemos ¿qué hacen los trabajadores de este segundo? no hacen nada quienes hacemos somos nosotros ¿no? lo que llega es en bruto no está hecho nada ¿ves? ¿si se entiende? o sea nuestro trabajo es también en bruto aparece en bruto y sí no han hecho nada no somos nada y lo peor de todo es cuando nosotros creemos eso cuando aparece por decir digamos ¿no? el coche ¿no? el carro ¿no? los dos mineros frente a ese coche el carro no han hecho nada ofrece el avión ¿no? entonces nosotros mismos subvaluamos desvaloramos no solamente nuestro doma siquiera sino que nuestro trabajo entonces como ellos han hecho el gran producto en este caso digamos el coche o si no el avión no ese trabajo es trabajo ese trabajador es el trabajador nuestro trabajo no es trabajo no hace cualquier huele porque ¿si se entiende esto? o sea y eso es una producción material de la sustentabilidad por eso tenemos el complejo de inferioridad sustentiva y eso se ha producido se ha producido en siglos no no lo máximo que podemos hacer es construir materia bruta ¿no? nada más que hacer coches hacer aviones no no cuando coche ahora todo esto es tematización de bueno ¿qué es el plus valor del contenido del plus valor comentarles este servidor esto es hasta al propio trabajador de la fábrica le aparece la materia bruta o prima como caída de la naturaleza ya no solamente al al capitalismo por eso es que el trabajador de primer mundo se puede sentir superior al trabajador de tercer mundo y lo mismo pasa con el capitalista de primer mundo y el capitalista de tercer mundo por eso el capitalista de tercer mundo tiene complejo de inferioridad haciendo desde ellos abstracción de lo duro que ha sido producir eso o sea ni ellos ni ellos se imaginan todo lo que ha coñado a producir eso como con el mineral en bruto o el carbón o la madera han visto la película el postino de la riva el castelo de la riva no han visto no tienen que ver entonces hay un momento en el cual el personaje en la película hace una percepción de cómo escribió el canto general que era digamos el poema de la unidad popular o del movimiento popular durante el gobierno de la riva entonces cuenta Pablo Neruda el personaje de cuenta de Paz Porcín que cómo salió el canto general nos dice yo me postulé a la selección más o menos en el 70 y por una zona pobre hagan de cuenta allá o alca no sé pero no son a pobres y bueno la plataforma de lucha de programas que eran bastante populares bastante socialistas digamos y la verdad yo no pensé que que pudiéramos ganar eso también está en el libro de los carnes que se llama el cartero de la naruta entonces yo no pensé que y después ganamos fui senadora y después de haber ganado quise ir a conocer a la gente que había votado por mí o sea no los conocía o sea que no hizo campaña ahí por vecinos sino que solamente en el DEP por vecinos quise ir a conocer y fui estaba saliendo los niños y de pronto cuando había cualquier cantidad de niños de carbón dice aparece salen una masa un minero entonces dice era todo empapado en polín ¿no? que en el polvo del camión de todo ¿no? entonces le dice este poeta quiero que hables de esta miseria de esta miseria en el cual no se vive para estar en el lugar ¿no? entonces los que viven ahí viven en el infierno ¿no? y los obreros de primer mundo hacen abstracción ¿qué? pensan ya no salen de los obreros todos los que tienen el mundo hacen abstracción ¿no? por eso nos apareemos como juntos ¿para qué? ¿si se entiende? entonces dice habla de esta miseria en la cual de este infierno en el cual viene el mundo ¿si se entiende? todo eso desaparece esto pasa cuando la relación del trabajo consigo misma ¿no? o sea el trabajador ahora consigue a su trabajo en la relación en su retorción se ha vuelto óntica o sea su retorción o sea hasta él hasta el trabajador menosprecia su propio trabajo ¿si se entiende? por eso se manosprecia a sí mismo que no se dio para nada y esto se ve hasta las relaciones subjetivas interpersonales entre los obreros y sus esposas y sus hijos ¿no? cuando el hijo le exige quienes reclaman el hijo el hijo ¿cuándo me has comprado un libro? ¿cuándo me has comprado un libro? ¿cuándo? entonces el papá le dice ¿qué querías que lo tenías y soy un simple obrero? y además no soy intelectual como para saber qué libro hay que comprar qué libro hay que comprar porque el papá mínimamente está exigiendo que el hijo tenga buenas notas ¿no? pero pues para tener unas buenas notas no basta con ser inteligente sino que también él nunca le ha encontrado el libro porque además no sabe y los otros amigos digamos tienen el libro porque es de su papá que sabe que tiene dinero etcétera ¿sí se entiende? entonces ahora ahora ya vamos a conocer esto esto pasa con la materia bruta cuando se hace la extracción de su propia el proceso de introducción ¿no? y digamos en última instancia esto es lo que está presupuesto en el extractivismo quien ilustre esta optimista es lo que nos dice la materia bruta considerada en sí misma aparece como si la naturaleza en sí misma lo hubiese puesto digamos hasta en la propia fábrica como si el trabajo que costó producir no valiese ni nada en absoluto entonces pero aquí decimos ¿no? imagínense cuando la empresa que le paga a los aceleraderos a los grandes aceleraderos y a su vez los grandes aceleraderos le paga a los que cortan los árboles lo dicen ya nos han adjudicado estas 10 hectáreas para cortar madera los vayas todos sí así sí este este su marca entonces este corta para así porque si no hace no no tiene ese trabajo tiene esa la frustración y como vive sufre siente todo eso hay que todo ese sufrimiento hay que ahogarlo entonces empiezan a ver para poder olvidar desde todo eso tiene que ser la frustración el capital ¿sí se entiende? porque no tiene que parar la producción tiene que ir a practicar ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? ¿qué están tomando despoción tan infelices? no necesitamos psicólogos ¿no? o curas lo que sea ¿tienes que parar la producción? la producción no puede parar digamos está en la propia fábrica como si el trabajo que costó producido no valiese nada al fruto por eso se viste materia bruta y al productor bruto y a los pueblos que producen eso bruto ahora se entiende mejor ahora volvemos a nuestra ciencia no 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 todo este tiempo está trabajando en estas cosas no sé si concordar con el tipo sigo entonces ello solo es posible cuando el trabajo objetivado en el precio del trabajo es menor que el tiempo de trabajo vivo que ha sido comprado con él ¿no? o sea lo que objetivamente el capitalista compra con el trabajo se puede decir ocho horas contiene hagan de cuenta cien horas eso es lo que está diciendo ¿no? entonces digo que son ocho horas pero así ¿cuánto ha costado producir esas ocho horas? son las cien horas o doscientas horas eso no aparece lo único que le aparece es el tiempo de las ocho horas incluso a las ocho de la mañana hasta las así será que se va a estar la voz eso no más para es lo único que se ve lo que se puede cuantificar ¿si se entiende? ¿no? entonces estas cien doscientas horas es el plus ahora si se dan cuenta cien ya me acuerdo de los esquemistas que siempre se hacía ¿no? aparece hasta de líquido a decir que es que dice una verdad de esto ¿no? pues vamos a por hoy esta es una jornada en el trabajo ¿no? hasta aquí son cuatro horas entre dos horas uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro seis, 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 seis nos va a suponer una este jornada de trabajo ¿no? con las primeras tres horas vamos a decir ya ha pagado todo el resto ya ha pagado todo el obrero ¿no? el resto solamente en propia ¿cómo se llama? el capitalismo ¿qué es el capitalismo? ya lo explica ¿no? porque no está tematizando todo todo el presupuesto en eso que está tematizando la máquina ¿sí entiendes? entonces por ahí digamos de las 8 horas paga 3 y 5 se roba está robando como 200 300 horas ¿se entiende? el máximo así lo ven se cae ¿qué les parece? ¿se dan cuenta compañeros? o sea todo lo que está presupuesto no ha sido tematizado en absoluto en los 5 horas son todos los cursos que están contenidos en los elementos para que aparezca la materia bruta y para que aparezca los trabajadores vivos para que se dé esta situación ¿se entiende? ¿se entiende? el profe dice entonces esta gran laboratorio esta laboratorio estamos sentando nosotros hasta en sus detalles estamos sentando ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? está caído ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? el tiempo de trabajo objetivado en el capital se presenta como hemos visto en calidad de suma compuesta de tres elementos primero o A el tiempo de trabajo objetivado en la materia prima ¿no? o sea para que empiece esto hay materia prima pero no hay una sola y además no es que se produjo un y por eso ponía el ejemplo de la madera aquí aparecen tablas pero la aparición de las tablas presupone la aparición de los troncos la aparición de los troncos presupone que hay algo en la o sea hay ya varios presupuestos ¿no? y la posibilidad de la deforestación presupone la concepción de la naturaleza como objeto presupone que hay gente que va a trabajar digamos ocho diez horas así como va a suponer que aquí en la fábrica de muebles el obrero está cobrando no voy a inventar diez mil pesos al mes ¿no? que lleguen las tablas ahí presupone de que los que no están trabajando en la en la gran ¿cómo se dice? no se llama en el acerradero sino directamente en el campo presupone que esos ganan dos mil pesos al mes en el acerradero cinco mil seis mil para que aquí en la fábrica ganen diez mil pesos pero presupone que los tienen por decir hachas que hachas tendrán que piedras mecánicas tendrán si es que la tienen o no y así sucesivo o sea presupone varias cosas y pensar que llega un político para hacer muebles solamente madera no eso es falso se necesita muchos en el y el análisis de la economía política clásica hace abstracción de todo hace abstracción de todo eso quiere decir pone en suspensión a la realidad como realidad agarra el proceso de producción de una fabricita la aísla del proceso de producción en general y lo pone dentro del laboratorio y a partir de eso hace teoría el tiempo de trabajo objetivado en la materia prima o sea hay materia prima y hay tiempo de trabajo objetivado ahí el tiempo de trabajo objetivado en el instrumento como seduz las ropas las cintas la sierra cinta es que la sierra cintina ahí está ya está presupuesto está presupuesto para las instalaciones quienes han construido quienes han construido a qué empresa le da y la empresa cuánto robó a sus trabajadores cuánto no les ha pagado hasta cuánto han despedido sin haber exigido todo eso presupone y el tiempo de trabajo objetivado en el precio del trabajo eso es al final ahora bien los elementos A y B se mantienen intercambiados como compresión del capital aunque en el proceso se modifique su forma su modo de existencia material se mantienen incambiados como valores sin embargo el capital intercambia solo a C por un elemento cualitativamente diferente determinada cantidad de trabajo objetivado por una cantidad de trabajo vivo y eso es después de haber hecho todo el proceso de abstracción entonces cuando el obrero ha hecho también ese proceso de abstracción no por casualidad está la fábrica en la ciudad cuando ha hecho también todo ese proceso de abstracción y dice la ley el salario justo por decirlo es para el trabajador que son 10.000 pesos al mes y se le paga el como se llama el capitalista al obrero 10.000 pesos al mes entonces dice al obrero mi patrón es justo fíjese en eso no ya se le subió que él también está haciendo lo mismo la abstracción que le subió bueno ¿qué está contenido ahora en eso? bien esto está aquí está ya aquí está la página este 247 desde el final bueno no desde desde la 246 ahí está cómo se llama el el ahí empieza todo el documento está genial carajo bueno desde el tercer párrafo de la 246 donde dice como valor de uso ¿está bien? ahí empiezo dice como valor de uso el trabajo ya sabemos que el trabajo es el valor de uso por excelencia del capital ¿no? como valor de uso el trabajo existe únicamente para el capital y es el valor de uso del capital mismo es decir la actividad mediadora a través de la cual el capital se valoriza ¿no? el capital tiene más valor y 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 más valor mientras pasa eso ¿qué sucede en la otra parte de este tipo de comprobación? entonces en el pie de página en C al final dice ¿no? está hablando de que bueno solamente que fíjense el capital produce una idea una concepción de lo que sea el trabajo cuando ese trabajo es funcional al capital y a ese tipo de trabajo le dice productivo el único trabajo válido al interior del capitalismo es el trabajo productivo ¿cuál es el trabajo productivo? el trabajo que valoriza al capital ahora ¿qué quiere decir el trabajo que valoriza al capital? entonces dice trabajador productivo es el que aumenta directamente la riqueza de su amo no el trabajador es bueno o sea es productivo cuando se es rico al capitalismo ¿sí se entiende? ¿no? sigo trabajador productivo es el que directamente aumenta el capital ¿qué tal? ese es el buen trabajador la 247 por eso el trabajador cuanto más trabajador es ahorita vamos a llegar a eso y por eso quiere el primer mundo que nuestros países sean bien trabajadores ¿no? para eso quiere decir dice el trabajo valor de uso para el capital estoy más o menos en la vida 15 en dos correctos el trabajo valor de uso para el capital es mero valor de cambio para el hombre ¿no? este gracias a lo cual puede adquirir un salado valor de cambio existente en cuanto tal es puesto mediante su venta por dinero en el acto del intercambio con el capital más abajo donde está este entre corchetes 2.14 de esta suerte el trabajo vendido como valor de uso al capital por el obrero es para este su valor de cambio es lo que está buscando ¿por qué? porque no tiene nada no tiene nada o sea nada gracias a lo cual pueda vivir ¿no? ni su casa es su casa ni su bueno obviamente no tiene coche ¿no? porque vive en su cuarto alquilado o en casa alquilada ¿no? no tiene nada más que lo que está digamos calzando y vistiendo se puede morir de hambre por eso tiene que vender su trabajo que es lo único que tiene para poder sobrevivir es su valor de cambio el valor que él quiere realizar puede trabajar mientras no tenga trabajo no entonces dice yo puedo trabajar pero que ya ha sido determinado antes del acto de este intercambio ya ha sido determinado quiere decir ya aparece como mero trabajo ¿no? digamos como un trabajo digamos aunque no tenga precio ya tiene precio a lo máximo que puede esperar en el mejor de los casos empieza a 10 mil pesos al día si es que o menos ¿no? y cuanto menos se encuentre trabajo va a estar más dispuesto a 8 mil 7 mil 5 mil inclusive hasta 3 mil por lo menos alcanza Francesco ¿no? porque si no tiene eso pues ni eso tiene acceso por decirlo ¿no? presupuesto a este como condición determinado como el valor de cualquier otra mercancía por la oferta y por la demanda más abajo el valor de cambio del trabajo cuya realización ocurre en el proceso del intercambio con el capitalista está por tanto presupuesto ya está definido está predeterminado y no es de ahorita ya es ¿no? más abajo para el obrero mismo el trabajo solo tiene valor de uso en tanto es valor de cambio ¿no? o sea digamos es muy bueno en la carpintería pero no tiene trabajo ¿no? entonces en cuanto tenga trabajo ah bueno vale todo eso de lo contrario es como si no valiera para nada y no en tanto produce valor de cambio para decapitar el trabajo solo tiene valor de cambio en la medida en que es valor de uso el trabajo no es valor de uso para el obrero mismo sino solamente para decapitar bueno entonces ahora viene esto o sea que el equivalente del trabajo vivo o del trabajo como trabajo estoy en la página 248 en la línea 4 ya está medido ya está dado ¿no? ya tiene precio por decir el capital cambia el trabajo como trabajo vivo la transfigura y la vuelve trabajo abstracto o trabajo en general eso quiere decir ¿no? esto es es un comentario mío el trabajo como mercancía que se vende ya está medido o definido antes de ser vendido esto ya está predeterminado eso quiere decir más abajo lo que como resultado parece paradoxal está contenido ya en la premisa misma son las condiciones que ha puesto el capitalismo frente al trabajador la productividad de su trabajo se vuelve un poder ajeno en general su trabajo en cuanto no es facultad sino movimiento es trabajo real hay que estar ahí adentro ¿no? que la van a pagar el capital a la inversa se valoriza a sí mismo mediante la apropiación del trabajo ajeno se necesita eso el transporte tiene que controlar muy bien bueno ¿cuál es la consecuencia de todo esto? ¿no? hasta el final de esta página digamos uno, dos, tres cuatro, cinco, seis en la sexta línea antes de terminar terminar al ceder su trabajo al capitalista el obrero tiene un derecho sobre el precio del trabajo en este caso el salario ¿no? o sea él está esperando esos diez mil ¿no? le dan esos diez mil para salir ¿no? hasta tiene para disparar a los cuerdos y no sobre el producto de este trabajo o sea él sabe que esto no es de él y en lo producido ni sobre el valor que le ha añadido ¿qué quiere decir esto? esto es una forma que está muy bien venta de trabajo igual renuncia a todos los frutos del trabajo en el momento en el cual ha vendido y le han pagado los diez mil porque está estipulado él cree que ha sido una transacción justa y entonces aquí viene la revamparanda dice ¿no? todos los adelantos de la civilización por consiguiente o en otras palabras todo aumento de las fuerzas productivas sociales si tú quieres de las fuerzas productivas del trabajo mismo no enriquecen al obrero sino al capital una vez más solo acrecienta el poder que domina al trabajo como el capital es la antítesis del obrero aumentan únicamente el poder objetivo sobre el trabajador cuanto más poderoso es el capital más débil es el trabajador ¿no? y el capital es poderoso gracias al trabajo del trabajador o sea cuanto más trabaja el trabajador más empodera al capital la transformación del trabajo del capital es en fin el resultado del intercambio entre capital y trabajo en la medida en que este intercambio otorga al capitalista el derecho de propiedad sobre el producto del trabajo esta transformación solo es puesta en el proceso de producción misma por tanto la cuestión de si el capital es o no productivo es absurda lo único que es productivo es el trabajo el trabajo mismo solo es productivo al incorporarse en el capital con lo cual el capital constituye el fundamento de la producción y el capitalista es por ende el dirigente de la producción dicho de otro modo ¿no? cuanto más trabajamos para el capital productivo más se enriquece y se empodera el capital del primer mundo y más nos empobrecemos más nos autorizamos más nos deshumanizamos más nos enrutecemos y lo contrario es que ¿no? es un poco lo que dice todos los adelantos de la civilización por consiguiente o en otras palabras todo aumento de las fuerzas productivas no enriquecen al obrero sino al capital en este caso al primer mundo y por eso el primer mundo se ha desarrollado es un comentario mío y en esta medida solo enriquecen al capital del primer mundo solo incrementamos el poder con el que el capital transnacional nos domina ¿si se entiende? y esto pasa hasta la ciencia o sea en el contenido de la ciencia con la cual se produce todo el tipo del orden mundial está presupuesto el tipo de trabajo que nosotros desempeñamos y desempeñamos ¿qué quiere decir en última instancia esto? ¿no? que el contenido que está contenido no solamente en el capital en el gran capital no solamente productivo sino financiero no son digamos el dinero el oro todo eso sino lo que está contenido en todo eso y eso es extracción de succionar ¿no? de succionar subsunción extracción subsunción no solamente de todo nuestro trabajo vivo sino también de todo lo que está contenido en nuestra naturaleza o sea nosotros somos los pobres quienes empoderamos a los grupos y ese desarrollo le dice la civilización moral que sirve para oprimir a la humanidad y a la naturaleza ¿qué les parece? macabro está yendo mal bueno compañeros aquí nos detenemos ya nos hemos pasado de todo lo que está aquí nos detenemos